Ya, volteate bien Ve por tu chupón, ándale Oiga, ¿ya? Ándale, póngase a gatear ¿Quién se cree? ¿Se la pasó de huevoncillo? ¡Se la pacho de huevoncillo! ¡Ay, mi mano se la come el niño monstruo! O sea, hoy de plano no vas a gatear ¿Quién se cree, señorito? ¿Quién se cree? ¿Quién se cree? ¿Quién se cree? ¡Suscríbete!